Buenas tardes, ¿cómo les va? La idea es que hoy vamos a trabajar un texto de los escritos que se llama La significación del falo Yo voy a grabar dos videos En este primero nos vamos a detener en la introducción del texto Tenemos un tiempo acotado por la modalidad de este cuatrimestre Yo voy a tomar esencialmente las dos primeras páginas para puntuar algunas cuestiones que me parecen fundamentales a la entrada del texto y después en el segundo video vamos a detenernos sobre las tres definiciones que Lacan da del significante falico Empecemos por el título Este texto es la transcripción o al menos una parte de la transcripción de una conferencia que Lacan dicta en 1958 en Munich O sea que es más o menos contemporáneo al seminario 5 el escrito este Y Lacan llama la atención sobre el hecho de que haya sido dictada en alemán dice la nota al pie en Alemania por un término del título que es el término significación En la nota está transcripto el título en alemán que sería Die Bedeutung des Falus y el foco está puesto sobre el término Bedeutung porque Bedeutung es un término alemán que aparece en Freud no recuerdo ahora puntualmente qué escrito pero aparece en Freud en un par de oportunidades pero Lacan lo toma de la obra de Frege Gottlob Frege que fue un lógico el fundador si se quiere de las bases matemáticas de la lógica hace toda una elaboración sobre el concepto o sea eleva esa palabra al estatus de un concepto Bedeutung tomándolo en el sentido de referente la palabra en alemán quiere decir tanto significación como referente o referencia pero Frege establece una diferenciación de la cual Lacan se sirve esa diferenciación es aquella que se da entre el referente y el sentido por eso Frege va a utilizar dos palabras Bedeutung y Sin cuando Lacan toma este término Bedeutung en este momento lo traduce como la significación del falo a la altura por ejemplo del seminario 20 cuando él vuelve a interrogarse sobre este escrito y sobre el título dice que en realidad debería haberle puesto otro título debería haberle puesto el referente del falo sin embargo más allá de que en este momento elija el término significación el problema del referente ya está en juego porque la apuesta de Lacan es a plantear este problema del referente para despejar cualquier imaginarización que pudiera permitir creer que el pene es el falo ¿De qué se trata el referente acá? Lacan dice es el referente en el sentido lógico la pregunta de Lacan es ¿Cuál es el referente del falo? si es que el falo tiene un referente o es que en realidad el falo y ese es su problema carece de referente y no es más que un término como él va a decir un poco más adelante en su obra la única Bedeutung el único referente lógico que el lenguaje aporta a los fines de que el sujeto se sexúe entonces a nivel del referente respecto del falo que lo que responde es un agujero no hay ninguna inmanencia ninguna naturalidad el falo no elimina la falta de identidad sexual en el sujeto cualquiera sea su posición sexuada sino que el falo lo que de alguna manera hace es remedar esa falta de identidad permitiendo la asunción de una posición sexual desde luego los invito con mucho énfasis a que vayan a leer este escrito junto con el libro de Diana Rabinovich lectura de la significación del falo donde ella va párrafo por párrafo en gran parte del texto ¿qué dice Rabinovich allí? que el texto este implica dos cuestiones en primer lugar desarrolla la diferencia que hay entre el significante fálico y la significación fálica y la desarrolla y precisamente el título del escrito es la significación del falo no la significación fálica la desarrolla para reafirmar que no es el significante fálico el que produce significación fálica la significación fálica es el resultado de la operatoria significante el nombre del padre en la metáfora paterna con esta distancia que establece donde el significante fálico de ninguna manera produce la significación fálica reafirma lo que ya había dicho desde el seminario 3 respecto de que un significante en cuanto tal no significa nada es un significante no está provisto de ningún sentido que le fuese propio inherente sino que el sentido se produce por efecto del encadenamiento entonces la otra cuestión que señala Rabinovich que está desarrollado en el escrito es que Lacan plantea una serie de cuestiones que presuponen ya la operatoria de la metáfora paterna o sea lo que él va a plantear en este texto implica que la metáfora paterna yo pero y esto se nota ni bien entramos en el texto habla en el párrafo inicial del complejo de castración inconsciente podría si se quiere llamarnos la atención porque lo adjetiva porque esa palabra inconsciente y me parece que la adjetivación este carácter inconsciente del complejo de castración tiene que ver con definirlo como una función de nudo hay en Lacan si se quiere cierta prevalencia de la castración respecto del edipo lo cual no implica que para Lacan el edipo no sea relevante o importante lo es pero hay en Lacan un hacer foco sobre la castración ¿por qué? porque la castración en su función nodal quiere decir en su función de enlazar está tomado en el sentido de lo nuclear de lo constituyente la posición del sujeto se constituye a partir de la operación del complejo de castración eso es lo que Lacan está destacando en todo caso podemos decir lo edípico le sirve de plafón a la castración para operarse y en lo edípico notamos las consecuencias de la operación del complejo de castración entonces en este valor constituyente del complejo de castración de lo que se trata es del falo como un punto de encrucijada porque el falo para Lacan va a tener una función mejor una relación íntima a la dimensión de la falta no sólo a la falta del sujeto sino también a la falta del otro de algún modo entonces respecto a esta distancia entre lo edípico y la castración el complejo de castración inconsciente hace operativo al complejo de edipo en la misma medida que antes dijimos lo edípico le sirve de plafón paso posterior después de afirmar esto Lacan lo que establece es que hay una relación particular muy cercana entre el falo y el síntoma ¿por qué? porque si el falo tiene una relación muy cercana constituyente a la falta la relación particular al síntoma se establece en la medida en que el síntoma es una respuesta a la falta vayan a ver el grafo del deseo en lugar del síntoma en el lugar de las respuestas una de ellas respecto de la castración del otro la castración del otro es para Lacan el punto esencial el pivote fundamental respecto a la estructuración de la posición del sujeto incluso Lacan dice que todas las respuestas que el sujeto elabora y sostiene para mantener a distancia la castración son para mantener a distancia la castración del otro eso es lo realmente problemático por eso en un momento incluso en el grafo del deseo en su versión del sujeto él puede plantear que perfectamente el significante fálico podría ponerse en el lugar del significante de la falta en el otro ¿qué es el falo? el falo es un regulador del desarrollo por supuesto no es genético no es cronológico Lacan está hablando de la condición de posibilidad para que un sujeto asuma una posición sexual si el sujeto carece de identidad sexual el falo como la única bedoitum del lenguaje el único referente posible para asumir una posición sexual funciona como una proporción funciona como una común medida como un patrón por eso puede afirmar en este momento que el falo es el significante del deseo porque el deseo freudianamente podremos decir para Lacan es sexual en la operación del complejo de castración se trata de la instalación de una posición inconsciente del sujeto punto uno de alguna manera tenemos como ahora vamos a ver como hay una serie de operaciones que Lacan va estableciendo en un cierto orden lógico me parece el complejo de castración nuclear constituyente permite la inscripción de una posición inconsciente del sujeto la cual a su vez posibilita la identificación al tipo ideal del sexo o sea que esto lo que nos está indicando es que la posición inconsciente del sujeto no es sexuada por eso debe identificarse al tipo ideal del sexo esta identificación al tipo ideal del sexo ya nos está marcando algo de lo inalcanzable porque es ideal casi podríamos decir matemáticamente es asintótica la identificación se acerca se acerca pero no llega ¿qué quiere decir que no le da identidad? o sea el ideal permite sostener esa posición sexual sexuada mejor pero no la define o sea no elimina la falta de identidad del sujeto y se trata de la identificación al ideal porque el ideal tiene una función tipificante es el ideal del esquema ro donde Lacan puede ubicar por ejemplo las insignias fálicas aquellas insignias que el sujeto se lleva del edipo entonces posición inconsciente identificación al tipo ideal del sexo que a su vez permite algo ¿qué permite? en primer término dice Lacan responder que el sujeto pueda responder a un partener en la relación sexual acá el partener está tomado en el sentido de un sujeto deseante o sea que el sujeto pueda responder a su partener en la medida que su partener también está afectado por el deseo implica que se trata de una respuesta en términos del deseo y no la necesidad por ende el sujeto responde pero no es en términos biológicos que responde es en términos de deseo también dice la posibilidad de asumir la paternidad o la maternidad en el sentido de responder dice sin graves vicisitudes ¿sí? a las necesidades del niño procreado en ellas lo de sin graves vicisitudes lo dice en relación a la respuesta al partener no al niño yo no estoy leyendo para aprovechar mejor el tiempo o sea que cuando dice sin graves vicisitudes lo que está diciendo es que siempre hay vicisitudes en la respuesta a un partener precisamente por la falta de identidad pero esta operatoria de la identificación tipificante lo que le da es un plafón le da un instrumento le da recursos para que el sujeto pueda verselas con ese partener cada vez también es otro sujeto deseante y respecto del niño dice bueno la posibilidad de asumir la paternidad o la maternidad respecto de ese niño entonces fíjense que separa decía de alguna manera tres niveles la operatoria constituyente nuclear de la castración la instalación de esa posición inconsciente como consecuencia y a partir de ahí la posibilidad de la identificación ideal al sexo al tipo ideal del sexo la respuesta en la sexualidad a un partener y la respuesta a nivel de la paternidad o la maternidad la primera cuestión es que estos tres niveles no son homogéneos lo que quiere decir que no todo sujeto puede responder en estos tres niveles o no puede responder del mismo modo en cada uno de estos tres niveles ¿qué es lo que está planteando Lacan con esto? lo que está planteando es una crítica a cualquier concepción madurativa de la sexualidad también en algún sentido es una crítica a cierta corriente inglesa en el sentido de pensar la posibilidad del acceso a un objeto complementario genital y maduro Lacan dice no hay tal cosa no hay algo de ese orden ¿por qué no hay ninguna posibilidad de pensar la sexuación del sujeto en términos de maduración sexual? porque la pulsión siempre es parcial entonces como la pulsión siempre es parcial no hay unificación posible lo que hay sí son recursos fálicos de los que el sujeto se sirve para poder dirigirse a un partener o responder desde el lugar de la paternidad o la maternidad y esta falta de identidad del sujeto cobra en este escrito un modo muy particular que me parece muy contundente por los términos que usa y por el largo alcance que tiene Lacan habla refiriéndose a Freud a ver creo que es en el malestar en la cultura sí habla de un desarreglo no contingente sino estructural de la sexualidad humana dice que es esencial este desarreglo lo primero que destacaría es el modo lógico contingente Lacan dice que el desarreglo es no contingente o sea que es de estructura los modos lógicos que Lacan toma de Aristóteles lo contingente entre ellos aristotélicamente lo contingente puede leerse como lo posible no necesario si Lacan dice que el desarreglo de la sexualidad humana es no contingente lo que está diciendo es que es estructural no es que contingente contingentemente opera en algunos sujetos y en otros no el sujeto debe identificarse para sostener una posición sexuada precisamente porque de trasfondo lo que está operando es el desarreglo no contingente o sea estructural de la sexualidad humana que implica la discordia entre los sexos la discordia entre los sexos quiere decir que hay entre el sujeto y el partener una falta una aliancia que impide la complementariedad esto después se va a plasmar en Lacan en un aforismo que ustedes conocen indudablemente que habrán estudiado y escuchado en más de una oportunidad que es no hay relación sexual Lacan no dice que no hay relaciones sexuales sería demencial la experiencia demuestra otra cosa cuando Lacan dice no hay relación sexual lo que está diciendo es que no hay relación con un partener que pueda permitir el acceso a la complementariedad que siempre va a haber una distancia insalvable entre el sujeto y el partener a nivel de la satisfacción sexual porque para Lacan y con esto vamos concluyendo ya este primer este video para Lacan es muy discutible muy discutible que la roca viva de la castración coincida con el final del análisis porque empieza a elaborar Lacan y por eso me parece que está ese adjetivo inconsciente al principio del texto complejo de castración inconsciente como nuclear constituyente Lacan empieza a interrogarse acerca de cómo concebir la castración más allá de lo que Freud planteó en términos de la roca viva de la castración entonces a partir de eso se va a empezar a establecer a lo largo de los textos y los seminarios que siguen este escrito la distancia entre el falo y el objeto nos vemos la próxima hasta luego de la roca